Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo culo te voy a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10, de las 6 Enrolamos un Phillip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El lo culo haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no les creas Yo estoy al 100, humo en la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Pensé que la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación, no haciendo cosas feas Una selfie en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su capta en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Yo estoy al 100, humo en la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, to' ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Y si la hacemos se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad, alfar y simpantiva Eso a mí me incentiva, yo la voy a castigar Partiendo la gana, mi trato que es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el can Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Si dicen que soy hundido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras se enteren toto, que es de esa nave Yo soy la piloto, y si tu novia quiere Hacemos un nomad, dos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro, yo la miré Nos fuimos en un viaje, ella quiso, yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una maté Ella sabe quién soy, ella quiere caer Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cachorita, me dice niki Una motora, y es una fin Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una nube, ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa, tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama, yo hasta los milis Que proba esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le dé Arriba la mecha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapa está de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo, estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, trote Vamos pa' la cama, donde no nos ven Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te voy a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las diez hasta las seis Enrolamos un Philip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El oscuro haciendo la cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me saquea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo, estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, trote Vamos pa' la cama, donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer la realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saque la ropa y te dio la calidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Una haciendo cosas feas Una selfie en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustos Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, te choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven Aguanto la gana, mamita, trote Vamos pa' la cama, donde no nos ven Si la soma se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El farise infantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar, partiendo la lámita Porque es una sátira contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va por mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el tram Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, te choquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, te choquea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una foto, te choquea La subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Llegamos a mi casa, la puse en una materia Ya sabe quién soy, aquí alcalde Bandida Para mí yo tengo un máster difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cantorita me dice Niki Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, te choquea Si dicen que soy bandida, no le crea Si dicen que soy bandida, no le crea Si dicen que soy bandida, no le crea Tírame una nube, ya no hago una foto o un video pa' restube De todas las gatas, la más sátira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Si te gusta la fama, yo hasta los mili Quiero probar esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapa está de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandida, no le crea Digo, estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguantre la gana, mamita, troté Vamos pa' la cama donde no nos ven En lo oscuro te voy a llevar Decirle a tus amigos que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las diez, de las seis Enrolamos un feeling pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las cincuenta de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo, estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguantre la gana, mamita, troté Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la calidad Soy la original que te conviene la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Con mi gusto y al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven Aguanto la gana, mami, está top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llamó se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días y recordar Cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el tram Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Quédame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Que esa nave yo soy la piloto, que se vea Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, es que eres que eres Bandido Para amar, yo tengo un master difícil Pero si tú quieres tener una matriz Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me choquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea Tírame una nube, ya no hago una foto Un video pa' restube De todas las gatas, la masa tira el que tuve Prendes el cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prendernos un feeling Te gusta la fama, yo hasta los milis Que flow va esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapa está de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto, me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Digo, estoy al cien Humo en la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, troteen Vamos pa' la cama donde no nos ven Eh, 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 eh No aguanto la gana, me shakkea Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamo' a hacer la realidad Baby, ya pasaste mi control de cualidad Me sacaste la ropa y te dio la calidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación No haciendo cosas feas Una selfie en el maquino, puesta en posición Baby, cuando bajo, le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al cien, como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana, mami, está top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven En la nave si la llamó se activa Cabe con las amigas Trae un porro en cantidad Alfar y simpantiva, esa misma incentiva Yo la voy a castigar partiendo la lámita Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamo' pa' mi cama, terminemos el plan Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tireme una foto, la subimos y que se enteren toto, toto Que de esa nave yo soy la piloto, toto Y si tú no, ya quieres, hacemos un oma' Dos, hacemos un oma' Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la deje Llegamos a mi casa, la puse en una mater Ella sabe quién soy, ya quieres que deje Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cancha grita, me dice Niki Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Tireme una nube, ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa, tiras que tuve Prendes el cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prendernos un feeling Te gusta la fama y bata' los milis Que flow esta gama, mami, esta king Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le deje Arriba' la mecha y al revés Vamos a hacerlo donde no se ve Mami, esa chapa está de TV Mi Mercedes, ven Tireme una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mami, esta trotel Vamos pa' la cama donde no nos ven Hey, 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 hey Hace un mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo culo te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení poco De las 10 hasta las 6 Enrolamos un fili pilotando el B6 Como Bonnie and Clay Estamos fuera de la ley El oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Yo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos vamos a hacer realidad Papi ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación no haciendo cosas feas Una selfie en la que no cuesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gasta en la cama Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de más gustos Tírame una foto que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Con mi gusto y al 100 Como la ventana de mi Mercedes Benz No aguanto la gana mamita top ten Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la hacemos se activa Acabé con las amigas traen porro en canto How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls inside But drunk with my mind I can see anything I'm blind When I look at myself And she hear nothing good I see all the flames Tira al faris simpantiva Eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar Partiendo la gran mitad Porque es una sátira Contigo bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba Estaba mojada Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo Esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama Terminemos el plan Este es el remix Tíramo una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido No le crea Tíramo una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Me saquea Si dicen que soy bandido No le crea Tíramo una foto La subimos y que se enteren Que de esa nave Yo soy la piloto Y si tú no vienes Quieras Hacemos un nomad Dos, hacemos un nomad Un poquito chiquitito Me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje Y aquí soy yo la deje Llegamos a mi casa La puse en una mater Ella sabe quién soy Y es que es que es que es Bandido Para mí yo tengo un master difícil Pero si tú quieres Te lo dejo easy La cachorita Me dice Niki Una motora Y es una friki Tíramo una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Pechaquea Si dicen que soy bandido Eso no es atrás Tíramo una nube Ya no hago una foto Un video pa' restube De todas las gatas La masa tira el que tuve Prende ese cañón Vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama A prendernos un feeling Te gusta la fama Y gasta los milis Que proba esta gama Mami, estás killing Moviendo ese culo Contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha Y al revés Vamos a hacerlo A donde no se ve Mami, esas chapatas Te ve mi Mercedes Benz Tíramo una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto Pechaquea Si dicen que soy bandido No les crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana De mi Mercedes Benz No aguanto la gana Mami, estás trotel Vamos pa' la cama Donde no nos ven ÉA Es un mes atras Talo coolo pa'trá Conmigo te ves capaz De nada Peca' la oscura Te vas a llevar Decirle a tus amigas Que a otro lado va Pero en realidad Vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Phillip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 ¡Suscríbete al canal! Me saqué la ropa y te dio la calidad Es la original que te cumple la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt Dentro de la habitación, no haciendo cosas feas Una selfie en el maquino, pues tan posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de me gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Como la ventana de mis Mercedes, ven Aguanto la gana, mami, estás top ten Vamos por la cama aunque no nos ven Si la soma se activa, cae con las amigas Trae un porro en cantidad El party simpantiva, eso a mí me incentiva Yo la voy a castigar partiendo la gran mitad Porque es una sátira Contigo bandida, quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con mi fan Vamos pa' mi cama, terminemos el tram Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren toto Que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere hacerme un nomad Dos, hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ella quiere que le dé Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cachorita me dice Nicki Una matriz y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una nube, ya no hago una foto, un video pa' restube De todas las gatas, la masa tira el que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y yo hasta los mili Quiero probar esta gama, mami estas killing Moviendo ese culo contra la pareja Y le gusta que le dé Pa' arriba la mecha y de revés Vamos a hacerlo donde no se ve Vamos a hacerlo hasta el TV, mi Mercedes Benz Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tigo talla el cien, humo a la ventana de mi Mercedes Benz No aguantre la gana, man, que está totem Vamos pa' la cama donde no nos ven Es el mes atrás, todo lo culo pa' atrás Conmigo te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un Philip pilotando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley El oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami ese toto, me shackea Si dicen que soy bandido no le crea Tigo talla el cien, humo a la ventana de mi Mercedes Benz No aguantre la gana, mamita, totem Vamos pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamos a hacer realidad Papi, ya pasaste mi control de cualidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me veas